Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de este bichito Swift Audio WS70. Yo generalmente soy muy generoso con la review. Ustedes saben que soy un tipo simple, que me gustan todas las cosas. Pero hoy lo vamos a hacer mierda a este producto. Les voy a contar por qué. Les voy a hacer escuchar por ustedes mismos el problema que tiene, que para mí hace que sea inusable, básicamente. Cuando le pegas fuerte y pasas cierto nivel de volumen, aparentemente, tiene como un compresor que le saca el ataque a las notas. Gracias por ver el video. Esto es mejor escucharlo con auriculares. Aviso por las dudas. Si lo conectamos a la pedalera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capaz así no se nota mucho, pero escuchándolo con los auriculares se nota muchísimo. Y esto, si lo tenemos que usar en vivo para tener una buena calidad de sonido, no sirve. Para mí. O sea, yo lo pondría en la categoría juguete. Te querés divertir tocando desde la cocina, en bola, está buenísimo. Pero para hacer una movida pro, bien, me parece que no va. Porque incluso vos decís, bueno, no le pegues tan fuerte. Primero, chupame la pija. Yo le voy a pegar como se me cante la pija a la guitarra. Y segundo, no es que solamente con eso... Como que le saca... Si la conecto por cable suena muy diferente la guitarra. Como si tuviese una especie de noise gate, pero en realidad es un compresor lo que tiene. Lo que escucho yo, por lo menos, eh. Eso por un lado. Eso es lo malo que tiene. Y después, todo lo bueno para conectarse es una pelotudez. Los prendes y se conectan. La batería supuestamente dura un montón. Eso yo todavía no lo pude comprobar. Tiene un botón para cambiar de canal. Tocás y... Yo no sé si realmente cambia de canal o si es que lo prende y lo apaga y lo conecta de vuelta. Pero están buenos. Están buenos. Son lindos aparte. Los bichos. Lindos. Tienen este led que te indica si está conectado o no. Que está bueno. Fácil de ver. Pero bueno. Tiene ese problema que para mí, para el uso que yo le voy a dar, no me sirven directamente. Así que los voy a devolver. Y voy a probar otros. Tengo en vista el joyo. El sistema inalámbrico joyo. Que es muy parecido a este. Pero bueno. Vamos a ver cómo anda. Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Les quería mostrar un poquito la falencia que tiene este producto. Ya que cuando compramos un sistema inalámbrico o un producto como estos. Nunca sabemos realmente qué onda. Y las reviews que vemos en Mercado Libre y eso. A veces dicen. Sí, sí. Muy bueno. No sé qué. Por ahí hay gente que lo usa para pelotudear. O le va a dar un uso como muy tranqui. Muy casero. De tocar cosas que no necesita mucha resolución, digamos, de audio. Pero para lo que yo lo estaba usando, no me está sirviendo. Así que bueno. Nada. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau.